Buenos días Marvin, no sé si nos podrías comentar este día como movimiento de trabajadores de la policía por qué se han hecho presentes a la PDDH. Bueno, este día estamos acá frente a las instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos para hacerle el llamado público a la licenciada Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, respecto a los despidos forzosos que se han generado en la PNC a partir del año pasado, en fecha 1 de abril. Estos despidos forzosos son claras violaciones a los derechos humanos y a los derechos laborales. En primer lugar, porque violentan los derechos de la persona adulto mayor que están contenidas en la Ley Especial de Protección al Adulto Mayor, donde se establece que no pueden existir y quedan prohibidos los despidos de tipo forzoso por la edad. A más de año y medio de haberse generado estos despidos forzosos en la PNC, número uno, no se le dio un retiro digno a los policías, ni al personal administrativo, ni a los supernumerarios. Número dos, no se consideró una indemnización de ley, como lo establece el Código de Trabajo cuando las personas son despedidas. Simplemente se consideró nada más una compensación económica de 12 salarios, en el caso de los oficiales y personal administrativo, y 24 salarios para el personal del nivel básico. Número tres, hay un drama humano que está viviendo el personal retirado, donde ya tenemos 18 personas fallecidas por complicaciones de enfermedades, después de que los despidieron, y uno que se suicidó en la zona de Lourdes. La desesperación lo llevó a quitarse la vida, pues dándose un tiro en la cabeza. Las deudas y las enfermedades lo agobiaron y terminó pues tomando la fatal decisión. Ahora, todos estos aspectos se los hemos hecho saber a la Procuraduría de Derechos Humanos a través de diferentes documentos, en diferentes fechas. Pero hasta el momento no ha habido una respuesta de parte de la Procuraduría. Así que por esa razón es que hemos venido este día para hacer el llamado a la licenciada Raquel Caballero que instale una mesa para que se nos reciba, exponer la situación de primera mano, que conozcan qué es lo que está pasando al interior de la policía con el personal retirado forzosamente, que no se le está tratando de manera digna. Es más, nosotros hemos considerado que esta ha sido una de las peores decisiones que ha tomado esta administración al echar a la calle a tanta gente sin considerar toda la afectación que esto conlleva, ¿verdad? Porque para hacer, digamos, los trámites de pensión, esto lleva un tiempo demasiado extenso. Estamos hablando de 8, 9, 10, hasta 11 meses para que les vengan a desembolsar el primer pago de pensión. Entonces, y en este tiempo, entre 11, 10 meses que se tardan en hacer los trámites de la pensión, ¿quién va a sostener la economía de estas personas? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a pagar las cuentas de sus casas? Estamos ante un drama humano que debe ser retomado y debe ser abordado por la Procuraduría de Derechos Humanos, que es el único espacio que nos queda, ¿verdad? A los trabajadores, a los luchadores sociales, es el único espacio que nos está quedando para poder reclamar y que se nos atienda. Así que esperamos que la procuradora, ¿verdad? La licenciada Raquel Caballero, en esta ocasión nos atienda, que se genere una mesa de diálogo y se le dé seguimiento a esto y se pronuncie la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Necesitamos un papel mucho más incisivo en el tema de violación a los derechos humanos que se está generando en la policía, ¿verdad? Porque resulta que a los policías se les exige que respeten la Constitución, se les exige que respeten los códigos penal, procesal penal, etcétera, que respeten las ordenanzas municipales, que respeten derechos humanos. Pero ¿quién respeta los derechos del policía? ¿Quién los hace valer? ¿Quién respeta los derechos humanos de hombres y mujeres que trabajan en la corporación policial? No importa de la dependencia que sean y del nivel que sean, absolutamente nadie. Entonces es tiempo de que la Procuraduría de Derechos Humanos haga valer su rol y empiece a tutelar ya los derechos de los trabajadores de la policía. Algunos, algunos que ya pues ofrendaron su vida no van a poder ver los resultados que se obtengan de esta lucha. Pero esperamos que se hagan los cambios necesarios para que las futuras generaciones que se van a ir retirando de la policía no pasen por lo que estamos pasando nosotros acá. ¿Cuántos policías retirados son los que se ven afectados con esto que pasó del retiro forzoso? Bueno, el año pasado, a partir del 1 de abril hasta diciembre, se despidieron 2.000 trabajadores de todos los niveles. En este año, 2023, a partir de enero, se vienen despidiendo a razón de 20 a 25 trabajadores por mes. Estamos hablando que ya pasaron 10 meses hablamos de más de 300 personas que habrían sido despedidas ya en el año 2023. Y esto continúa porque cada uno que va cumpliendo los 60 años pues va siendo despedido. El sistema informático de la policía automáticamente lo saca, ¿verdad? Él no puede estar ni un día más. Cumplió hoy, 8 de noviembre, los 60 años. Mañana 9 ya no se puede presentar a ninguna parte porque el sistema lo sacó, pero lo sacó y ya no puede ser trabajador de la policía. Entonces, hablamos de 2.300 trabajadores despedidos desde el año pasado hasta esta fecha, ¿verdad? Que están viviendo una situación bastante difícil. ¿A esas personas que son despedidas se les da la indemnización? ¿Les dan la pensión? No se les da indemnización. Lo que les están otorgando es una compensación económica de 12 salarios para los oficiales, para personal administrativo y supernumerario y 24 salarios para el nivel básico, ¿verdad? Los agentes, los cabos y los sargentos. El problema es que esto está sujeto a disposición de los recursos. Y la ley establece que puede ser pagado en el término de 60 días hábiles. O sea que pueden tardarse 90, 120 días para que les vengan a pagar esa indemnización. ¿Y esta gente de qué va a vivir en esos 3, 4 meses? ¿Cómo van a subsistir? Y aparte de eso, en el caso de los administrativos, les están entregando compensaciones económicas que apenas alcanzan los 5.000 dólares. Eso no pueden, con eso no pueden cubrir pagos de deudas, pagos de préstamos, se atrasan con el pago de la casa, caen en mora. La cobertura del seguro social, pues, es eliminada también porque ya no, al no pagar el seguro, pues, los inhabilita. Es una serie de problemas bastante graves que se generan con estos despidos forzosos en la PNC. Y que es la única institución a nivel de gobierno que tiene esa modalidad de despedir forzosamente a los trabajadores. Ningún otro tiene esa modalidad. Cada quien se va cuando le toque el tiempo y se retira de manera voluntaria, ¿verdad? Voluntaria. En la policía, pues, hicieron este experimento y ahí están aplicándole la guillotina al personal. Y ahí compañero también, Juan. Buenos días, sí. Este día, como dijo el compañero Marvin, nos hemos hecho presente a este lugar para denunciar que hasta la fecha hace un año, hace un año y medio que no nos han indemnizado. Por lo que le pedimos al gobierno, al Ministerio de Trabajo, que se pronuncie a favor de los retirados forzosamente de la PNC. Y esperamos que la procuradora, pues, ella, pues, se manifieste y que ponga una postura a favor de los derechos humanos y de los derechos laborales de los trabajadores despedidos forzosamente de la PNC. ¿Cómo se está viendo usted ahora que ha sido despedido? Pues, hemos pasado muchas dificultades. Como dijo el compañero Marvin, unos cayeron en depresión, otros se suicidaron y otros, pues, andan buscando, pues, trabajos que ya no encuentran. Esa es la realidad de nosotros. Ya no podemos nosotros conseguir trabajo. Esperamos que el Ministerio de Trabajo con esas bolsas que tiene y dice que, de verdad, trabajan las personas mayores, los incluya, por lo menos, pues, y que los indemnice el gobierno. Le exigimos al presidente Bukele, a la Asamblea Legislativa, que nos indemnice conforme a ley. Eso es lo que estamos pidiendo y por eso estamos aquí este día en la Procuraduría, para que esta señora procuradora, pues, nos favorezca. ¿Usted esperaba salir así de la PNC? Nunca me imaginé, créanme que nunca me imaginé, porque yo pensé que iba a ser un retiro digno, como nos dijeron que iba a ser, ¿verdad? Y se nos iba a dar sueldo por año, se nos iba a dar otras, este... ¿Cómo le dijera? Reconocimientos. Reconocimientos, ¿me entienden? Pero eso no se da. 28 años de elaborar en la policía y nos sacaron de un pontapié para la calle. ¿Su nombre? Francisco Braón. Bueno, lo que más quería yo comentarles es lo que ya Marvin ya les dijo casi todo lo que... todos los problemas que tiene el Petro Malba. Pero una de las cosas más graves es que el sistema automáticamente te borra allí. Te quedas sin seguro social, te quedas sin apoyo económico. Y lo más grave, los trámites de AFP. ¿Cuánto duran los trámites de AFP? Casi un año a 10 meses. Y si no tienes las coberturas que manifiesta el AFP de 60 años y 30 años de trabajo, no te hacen los trámites y quedas afuera del sistema. Entonces, esa es una de las cosas más graves. Todos, absolutamente, todos los que nosotros estamos, todos pagan cuotas. las facturas y cosas así. Y entonces, esa es la dificultad que tiene. Nos han hecho un daño económico bien grande. Entonces, eso es una de las cosas importantes que hemos sufrido, la mayoría. Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos así, con más gravedad. y claramente, la cobertura del seguro social va. Allí tenemos, la mayoría, un gran problema. El que no ha hecho trámites de eso, no tiene esos apoyos. ¿Y su nombre? Rafael Armando Panilla. a ver qué va a dar una palabra. ¿Qué va a dar una palabra? a la señora procuradora, le convenga que nosotros salgamos a las calles. Queremos hacerlo todo pacíficamente, esperando en Dios y en su buena voluntad que nos atiendan. De no ser así, pues se van a tomar otras acciones, las cuales no quisiéramos hacerlas, pero bien, que se haga la voluntad de Dios. Tengan buen día. Ok. ¿Qué le diría usted a las diferentes autoridades que vean su caso, los casos de los demás y que les ayude? Fíjense de que, simple y sencillamente que cumplan la ley, pues, si la ley es clara. Ahí están ahorita en la campaña diciendo que tenemos derecho a todos, que los beneficios judiciales y todas las cosas, la verdad es que de eso no se ve nada claro. Con nosotros, y para empezar, nos aplicaron un decreto que en aquella fecha no existía. En mayo no existía. Simple y sencillamente nosotros fuimos los chivios educatorios, con los cuales ellos tomaron la primera partida para hacer esto. La verdad es que solo pedimos, pues, que se haga conciencia y que nos tomen en cuenta. Nada más. Ok. ¿Su nombre? Francisco Reyes. Gracias.